Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Uno de los fenómenos, digamos, de mayor impacto en las últimas dos décadas, pero sobre todo en los últimos diez años ha sido lo que se ha denominado las migraciones irregulares. Estas migraciones han afectado prácticamente a todo el mundo, desde Birmania hasta las costas mediterráneas europeas, hasta la frontera de los Estados Unidos con México e incluso en América Latina en los últimos años hemos venido viendo un fenómeno muy fuerte de migraciones irregulares. Para hablar de este tema van a acompañar dos invitados conocedores a profundidades de este tema. Una es Estefany López, profesora de Migraciones Internacionales en la Universidad Nacional de Colombia. Estefany, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Gracias a ustedes por la invitación. También nos acompaña Nicolás Rodríguez Cerna, oficial asistente de terreno del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Seccional Colombia. Nicolás, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, profesor, un gusto. Bueno, Estefany, quiero arrancar contigo con una pregunta que es muy importante y es que al parecer, por ejemplo, en el año 2015 los países de la Unión Europea recibieron más de un millón cuatrocientos mil solicitudes de asilo, pero todos los días vemos buques atravesando el Mediterráneo, todos los días vemos cientos de personas tratando de cruzar el desierto de Nuevo México. En los últimos meses hemos visto a cientos de miles de personas huyendo de Venezuela y pasando por toda América Latina. Tenemos recientemente la manifestación de la ONU contra el régimen de Birmania o Myanmar por su tratamiento de los Rohingyas. ¿Qué está pasando en el mundo? Bueno, todo el mundo está diciendo últimamente que esto es un fenómeno nuevo, pero resulta que los seres humanos fuimos en un momento hace muchos miles de años nómadas. Las migraciones en realidad hay unos mitos y es que las migraciones han aumentado en los últimos años, pero realmente si uno mira las cifras, tenemos que se ha mantenido, digamos, en el 3%, 3,3% desde hace muchos años. Entonces, no es que las migraciones hayan aumentado o que los flujos hayan aumentado, sino que también la población ha crecido a nivel mundial y asimismo ha crecido el número de personas migrantes, pero la tasa de migración se ha mantenido en un 3,3% desde hace muchos años. Entonces, digamos que hay que desmitificar esto de que hay migraciones, se ha mediatizado, pero la gente siempre ha migrado. Y si nos vamos un poco, por ejemplo, a África, nos damos cuenta que para ellos ni siquiera existen las fronteras, ni siquiera utilizan un documento de identidad para pasar de un país a otro, pues precisamente porque los países africanos fueron, las fronteras se las hicieron, pero en realidad para ellos no existían. Entonces, si cuantificamos, por ejemplo, la migración africana, pues siempre ha estado igual, se ha intensificado de un país a otro por los conflictos en momentos dados de la historia, pero si hablamos desde 1950, esta tasa se ha mantenido. Bueno, si uno lo mira así en términos globales, uno Nicolás podría llegar a decir que está de acuerdo con Stephanie, pero yo quiero ponerte un caso concreto. La guerra en Siria. Y desde la guerra en Siria salieron por lo menos entre 3 y 4 millones de sirios, algunos dicen que un poco más, otros dicen que un poco menos, y salieron hacia Europa, atravesaron por Turquía y luego vimos un montón de imágenes aterradoras, un niño que murió ahogado en las costas de Grecia, otro niño que muere en Turquía, los bombardeos, todo este montón de asuntos que pasó y fue un país que se despobló y ahora una parte importante de esos refugiados tratan de regresar a Siria y hay un fenómeno. Puede que sea el 3% como dice Stephanie, pero en realidad estamos allí o hay picos importantes de este fenómeno. Yo creo que yo estaría de acuerdo en general con la tasa proporcional de cuántas son las personas que están migrando. Si ha habido un aumento de las personas que son refugiadas, que a diferencia de los migrantes, no migran por elección o por buscar una mejor opción familiar o económica, sino que están huyendo por causa de la guerra, del conflicto, la persecución. El caso de Siria es particularmente grave. Yo creo que tenemos varios fenómenos. Uno, una tendencia bastante fuerte desde inicios del siglo XX a que la guerra se ha vuelto cada vez más fuerte. Los armas y los armamentos que están utilizando los países tienen efectos más destructivos y por lo mismo hay menos diferenciación entre los civiles y los combatientes y al mismo tiempo cada vez tenemos una población más urbana en todo el mundo. Se concentra en zonas más pequeñas. Entonces, el efecto es mucho más grande. Y en Siria es particularmente grave esa situación, como se ve tanto adentro de Siria como en los países alrededor de Siria que están recibiendo la población. Pero además, Nicolás, ¿afecta o no afecta el hecho, por ejemplo, que en el caso de Siria estas migraciones hayan ido de la mano de limpiezas étnicas? Por ejemplo, la práctica extinción del grupo de los yaicidíes, la persecución a los alahuitas, a su vez los alahuitas se defienden con el régimen. Bueno, ¿esto afecta o no afecta? ¿Incrementa la migración irregular? Claro que sí, porque además de las afectaciones que hay a la población en general o a personas particulares, esa afectación a grupos étnicos, religiosos, culturales, también hace que se sienta en riesgo no solamente la persona o las familias afectadas, sino toda la comunidad como tal. Y eso genera un riesgo mucho más grande en estos sectores particulares. Stephanie, ¿qué pasa con un migrante irregular cuando alcanza un sitio de llegada? Normalmente la Unión Europea, por ejemplo, les da un estatus de refugiados a algunos, a otros les da un estatus de asilo, digamos, temporal. Y lo digo además porque durante este último año 2018 se ha vuelto muy difícil la situación. En Italia el primer ministro, Matteo Salvini, tiene una línea muy radical que ha marcado una especie de prohibición de llegada de refugiados africanos a Italia. Luego viene todo el debate con el nuevo primer ministro español, Pedro Sánchez, que primero acepta y después tiene que retirarse porque pareciera que generó una ola de llegada. Otros dicen que no es cierto. Bueno, ¿qué pasa con los refugiados? Uno llega a un punto de llegada, de refugio. Bueno, lo que pasa puede haber varias opciones. Primero, que soliciten protección internacional al país al que llegan. Y esto es una vía larga y tediosa que tienen que sufrir los refugiados, pero esta es una vía. Pero precisamente lo que tú mencionas de estos países, Italia, España, se han visto como otro tipo de estrategias, que es que no dejan llegar a los, en el caso del Mediterráneo, que no dejan llegar a los barcos a tierra firme para que ellos no puedan solicitar refugios, sino que los devuelven a través de estas patrullas que existen para que los devuelvan. Entonces, los gobiernos tienen esas opciones, o otorgarles protección internacional o devolverlos de cualquier manera o también sacarlos del país. La Unión Europea en general ha utilizado otra estrategia, que es tratar de repartirse un poco a estas personas en diferentes países para que se equilibre y hacerlo por cuotas. Pero pues uno tampoco le puede decir al migrante, tiene que irse a tal país. Y si llega a Italia, Italia tiene la obligación legal de otorgarle protección internacional, es decir, de que se vuelva refugiado en un tiempo. Siempre los medios de comunicación nos hablan de solicitantes de asilo y estos son los que aún no les han otorgado el refugio y son las personas que aún no tienen los derechos en el país al que llegan, a pesar de que la Unión Europea tiene una legislación en la que todos tienen derecho a salud, todos tienen derecho a dedicación y básicamente lo que es el estado de bienestar. En ese contexto hay un detalle, Stephanie, es que hay países que podrían soportar, pero hay países que no podrían soportar. O hay países de llegada o de huida, como Bangladesh, por ejemplo, que recibe a miles de Rohingyas y pareciera no tener las condiciones. ¿Qué pasa con estos países, a diferencia de Europa? Bueno, estos países, la diferencia con Europa es que Europa tiene unos mecanismos de cooperación ni unos fondos de cooperación, de ayuda humanitaria y de ayuda al desarrollo. En el caso que tú planteas de Bangladesh, por ejemplo, es eso. Bangladesh tiene que recibir ayuda internacional para poder gestionar toda esta cantidad de migrantes que están llegando. Es como la única solución cuando hablamos, en este caso de Bangladesh, de la migración sur-sur y ya no de la migración sur-norte, que es diferente cómo se gestiona. Nicolás, ¿por qué? Es una pregunta técnica. ¿Por qué hablar de migrantes irregulares y no de migrantes ilegales? Realmente es tanto técnica como... ¿Política? No solamente política, yo diría más que eso, humana. Y es, ninguna persona es ilegal. Lo que puede pasar es que una persona no esté de conformidad con las regulaciones que existen. Por eso hablamos de un migrante irregular, que es el que ha entrado o ha permanecido en un país afuera de las disposiciones que reglamentan ese tipo de actividades. Al decir migrante ilegal, en realidad es un mensaje que se está uniendo no a los hechos o a las regulaciones, sino a la persona como tal. Y por eso nosotros preferimos no utilizar ese término. Los Estados Unidos están viviendo una época, digamos, muy compleja, por llamarlo cuanto menos de esa forma, con el gobierno de Donald Trump. Y pareciera ser que hay un detalle y es que Donald Trump ha hecho una especie de campaña contra los migrantes indocumentados que llegan de México o de toda América Latina o de Centroamérica. Y en muchos ciudades han presentado lo que se llama ciudad de santuario. Sin embargo, hay una persecución del gobierno federal y hemos visto recientemente el drama de los niños que fueron separados de sus padres, llevados a jaulas como cárceles, sus padres también. Bueno, hubo todo un debate. ¿Esto ha aumentado una especie de restricciones, de persecución contra los migrantes irregulares en el mundo? En general creo que estamos pasando por una época en la que hay dos tendencias globales. Unos países que están bastante más restringidos frente a su posición de recibir tanto migrantes como refugiados y otros países que han sido realmente los que han dado acogida. Sorprendentemente, si uno mira los países que tienen la mayor participación de refugiados, no son países del norte global, son países en desarrollo y que han sabido compartir lo que tienen con las personas que están llegando. Creo que el caso de Colombia incluso es bastante interesante. En Colombia hasta hace poco menos del 0.1% de la población era población extranjera. En este momento que las personas dicen que hay muchísimos venezolanos, sí han llegado a una velocidad bastante rápida, pero son menos de un millón de casi 50 millones. Entonces, una cosa es la percepción que tiene la gente, que puede también traducirse en las percepciones que tienen los políticos, y otra cosa es en la realidad. Hay muchos estudios que demuestran que cuando se le pide a la persona del común que cuantifique cuántos inmigrantes hay en su país, normalmente lo sobreestima por varias magnitudes. Entonces, es una cuestión de perspectiva, es una cuestión también a veces de tribalismos, pero en realidad, como decía la profesora, si uno mira la historia del ser humano es la historia de la migración. Nosotros no aparecimos espontáneamente por el mundo. Hemos llegado acá porque nuestros antepasados indígenas, nuestros antepasados españoles, libaneses, sirios, etcétera, han tenido que moverse, y es una parte natural. En la medida que hay buenas regulaciones, que la gente entiende que esto es algo natural y esto es algo que manejaba adecuadamente, enriquece a los países y a las sociedades, puede tener un efecto muy positivo. Historiadores, antropólogos, economistas, y bueno, muchos expertos en temas de población sostienen muchas veces, y han sostenido fuertemente que las poblaciones con mayor diversidad cultural tienen mayores opciones de desarrollo comercial, económico, de crear instituciones más fuertes. ¿Cómo puede verse eso? Así es, efectivamente. Para nosotros, lo esencial es también ir rompiendo esos mitos. Por ejemplo, dicen que las personas que llegan en situación irregular quitan trabajos a las poblaciones nativas. En realidad lo que vemos es que esas personas hacen otros trabajos, generan otros trabajos, y lo que se genera si las personas no tienen ese derecho a trabajar, que va más allá de simple actividad, sino es también lo que le da dignidad al ser humano, es que entonces trabajan por menos, son explotados, y los empleadores, que son en muchos casos, o en algunos casos más bien, personas inescrupulosas, le quitan el trabajo a los nativos. Entonces, esa competencia siempre va a existir, porque la gente siempre va a tener que trabajar. ¿Cuál es la única forma de romperla? Y es darle a esa gente el derecho a trabajar, a integrarse socioeconómicamente. Al inicio siempre es una etapa de transición que va a tener unos efectos a largo plazo que son positivos, y eso también tenemos una experiencia bastante grande en todo el mundo. En la medida que la gente tiene la posibilidad de regularizarse con un estatus de protección o un estatus migratorio, al final el efecto neto en la migración, en la economía, en las sociedades, en su cultura, es un efecto de enriquecimiento. Y eso es precisamente la experiencia que estamos trayendo en este momento a Colombia, un país que históricamente no hemos tenido muchas olas de migración después de la colonia, y que ahora estamos viendo unos fenómenos de llegadas de migrantes y refugiados de Venezuela, frente a lo cual hay unas medidas bien importantes que se están tomando y que seguiremos apoyando justamente para mover esta integración. Ya que Nicolás nos ha llevado reiterativamente al tema de Colombia y Venezuela, por ser oficial de terreno, me imagino, tengo que preguntarte, Estefany, ¿cuál va siendo el impacto de esta llegada de venezolanos a Colombia? Además, socialmente esto es algo muy nudoso para Colombia, que llegue tanta gente diferente, digamos, a muchas tradiciones, entre otras porque las comunidades, digamos, de diversidad cultural y religiosa en Colombia son muy pequeñas. La comunidad musulmana, la comunidad judía, las comunidades de sirio libaneses son muy, muy pequeñas. Y esta llegada de venezolanos parece ser como la primera ola que recibimos en muchísimos años, casi en un siglo. Bueno, así es, efectivamente. La diferencia con estas pequeñas comunidades que tú mencionas es la cercanía cultural precisamente que tenemos con Venezuela. También tenemos la misma religión, en el mismo idioma, incluso las mismas costumbres, nos parecemos en temas de las mismas comidas, él lo iba a mencionar justamente. Entonces, digamos que no es un choque cultural como bien puede ser en otros países la llegada de migrantes. Digamos que aquí se suaviza, digamos, en ese sentido. Pero evidentemente esto va a tener efectos que ahorita no podemos medir porque no tenemos los datos empíricos, pero eso va a tener efectos sobre el mercado laboral, ya lo mencionaba Nicolás, va a tener efectos poblacionales probablemente en los lugares donde están concentrándose los venezolanos y está teniendo ya también consecuencias en términos de seguridad. Obviamente yo estoy de acuerdo con lo que hablaba Nicolás sobre las percepciones. Entonces tenemos esta percepción de que los venezolanos vienen a robar. Pero bueno, uno va y mira los datos y en realidad en comparado de cuántos venezolanos están siendo judicializados a cuántos colombianos están siendo judicializados, la proporción es muy pequeña. Entonces, digamos que esto va a tener efectos, pero ahorita no los podemos medir. Yo puedo deducir ahora, seguramente ya está teniendo efectos en el empleo de manera informal, pero bueno, estas son cosas estructurales que existen en Colombia. Que aumentó el desempleo en Cúcuta por culpa de los venezolanos, pero resulta que Cúcuta es una de las ciudades que estructuralmente en Colombia ha tenido más desempleo. Siempre ha tenido dos puntos, dos cifras de desempleo. Entonces, digamos que hasta el momento no lo podemos medir, pero yo creo que en términos de lo cultural, por ejemplo, no tiene un efecto tan radical o tan shock. Un impacto de tanto contraste. De tanto contraste como si fueran que llegaran otro tipo de nacionalidades, de pronto con otra religión o con otro idioma, etcétera. Y pasó lo mismo, por ejemplo, cuando tuvimos esta ola de cubanos en el 2015, ¿no? Pero pues hablaba nuestro idioma también y somos cercanos culturalmente. Entonces, no genera tanto impacto, pero igual seguramente a nivel económico va a generar impacto. Eso, pero genera impacto en las finanzas del Estado, por ejemplo. En las finanzas del Estado, evidentemente. Ya los fondos que había en el gobierno se acabaron, por ejemplo, para la salud. No sé si ahora van a poner presupuesto para la salud. También la educación. Es súper importante el tema de la educación. Miraba que ya en Arauca creo que había 30 mil niños ya estudiando en las escuelas públicas. Entonces, esto genera un impacto que creo que Colombia no está preparado fiscalmente para recibirlo todavía y creo que eso es uno de los temas principales que el gobierno debe atender, el nuevo gobierno debe atender en este momento. Nicolás, en esta migración irregular de venezolanos hacia Colombia, no es solamente hacia Colombia. Colombia también es un paso. Es un paso hacia Ecuador, hacia Perú, hacia Chile. Y hemos visto recientemente que Perú les ha exigido pasaporte, que Ecuador también en la misma línea pedirles pasaporte. Brasil no solo ya exige pasaporte, sino que además militarizó la frontera y cerró la frontera y se están viendo unos casos humanos dramáticos. ¿Qué pasa con estas personas que hacen este recorrido, además, humanamente de una fatiga brutal de caminar desde Venezuela hasta Perú o hasta Chile? Lo primero que yo resaltaría es que la región ha sido supremamente solidaria. Desde 2015 han salido más de 1.6 millones de venezolanos de su país y el 90% están países de la región. 1.6 millones no es un número para nada pequeño. Es un número bastante grande de personas. Pues es tres veces más que los rodillas. Efectivamente. Y tan solo aquí en Colombia pasamos de 300 mil hace un año a 870 mil hace un par de meses que salieron las últimas estimaciones oficiales de migración Colombia. Es un número muy grande, pero en medio de todos los países han tenido una capacidad y una generosidad enorme de tratar de absorber esa situación y tratar de integrarlos. Con medidas como, por ejemplo, el Permiso Especial de Permanencia de Colombia, que tenía 182 mil personas en las primeras dos rondas, el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en el que acompañamos al gobierno, que se registró a 442 mil venezolanos y se les ha dado la posibilidad de regularizarse y ellos están sacando su documentación con medidas similares en Ecuador, Perú, Brasil, etc. Entonces sí ha habido una respuesta de solidaridad. ¿Qué pasa? Que los países también sienten una presión y un interés legítimo también de entender cómo se va a regular esta situación y sobre todo cómo se van a compartir las responsabilidades frente a esa población. En ese sentido, nosotros vemos muy positivo las discusiones que ha habido en los últimos días entre los países de la región, incluyendo el liderazgo claro por parte de Colombia, para discutir este tema regional a un nivel regional y buscar respuestas comunes, que esas respuestas comunes permitan entender también cómo se pueden armonizar algunos procedimientos, estándares, información, etc. y tomar decisiones conjuntas, porque la situación no es una situación que se aflecte solamente a Colombia por su lado, a Ecuador por su lado, a Perú por su lado. Es una situación realmente regional. Las cifras de inmigración a Colombia para el primer semestre eran de un saldo diario migratorio de venezolanos de aproximadamente 4.700 y ahora lo que vemos es que de esos aproximadamente 40% permanecen en Colombia y 60% seguían hacia Ecuador. Ha cambiado un poco por las situaciones de las últimas semanas. Y unos permanecen ahí y otros siguen hacia Perú. Unos permanecen ahí y otros siguen hacia Chile, Argentina y demás. Entonces es realmente una situación regional y hay un liderazgo regional claro que debe ser asumido por los países que están en proceso. El nuevo canciller estuvo la semana pasada con el secretario general de Naciones Unidas. El secretario general le socializó la plataforma de coordinación regional que hemos establecido entre ACNUR y OIM para poder justamente apoyar a los países en este proceso, trabajar con las ONGs, con la sociedad civil, con las comunidades receptoras para dar una respuesta realmente regional. Y aquí en Colombia estamos haciendo lo mismo justamente con el fin de poder armonizar y tener unos estándares regionales que sean lo más positivo, tanto como para los venezolanos, como no hay que olvidarlos para los colombianos que regresan de Venezuela y las comunidades receptoras. Estefanny, los venezolanos han migrado fuertemente, como lo hemos dicho, a Colombia, Ecuador, Perú, Chile, a Brasil, porque pueden ir caminando. Han migrado mucho menos a Panamá, pero ya hay un grupo de venezolanos muy importantes en Panamá y hacia Centroamérica cada vez, digamos, se va disminuyendo. Y hacia México baja la migración, sobre todo en los sectores más populares. Y los sectores más pudientes de Venezuela se van a Miami, o a España, o a Francia. ¿Esta forma de migración representa algo novedoso en América Latina o no? Bueno, hay que saber que las migraciones intrarregionales, las que son entre países de América Latina, siempre han sido las más altas que las extrarregionales. Y eso es algo que no tenemos presente, que hay más migración desde América Latina hacia América Latina que, exceptuando el caso de México, que desde estos países hacia España o Estados Unidos. Pero nunca se había presentado una migración tan masiva. O sea, es una ola que viene y se dispersa. Sí, exactamente. Esta yo creo que es la más grande, pero si hablamos de Sudamérica, ¿no? Porque, bueno, si nos metemos a hablar de Centroamérica, son otras las dinámicas que ha habido. De hecho, ahorita, con el tema de Centroamérica sigue muy vigente, de cómo los están recibiendo en Costa Rica, se están migrando a México por temas políticos que están sucediendo también allí. Pero, efectivamente, en el caso de Venezuela, ha llegado, como lo mencionaba Nicolás, muy rápidamente. Pero no debemos olvidar que hace 30, 40 años muchos colombianos migraron a Venezuela. Más de 4 millones había de colombianos en Venezuela. Entonces, digamos que también hay que dimensionar en términos poblacionales qué representa esto. Y ya se mencionó, y es muy importante, los colombianos que están retornando a Venezuela, porque es una población supremamente grande. Si hablamos, los estimados son de 4 millones, más los colombianos que tuvieron hijos allá en Venezuela. Y todos estos niños también están volviendo con sus padres a Colombia. Entonces, en esos términos, no podemos hablar de que sea nueva o masiva, porque también los colombianos en su momento migramos hacia Ecuador y migramos hacia Venezuela, justamente porque eran nuestros países más cercanos. Y este desplazamiento que yo llamo transfronterizo siempre ha existido. Entonces, digamos que no es nuevo. Lo que pasa es que fue muy rápido que llegaron. Digamos, nosotros los colombianos migramos más en un lapso de 10, 15 años, que fue en los años 70, 80, por conflicto. Pero igual es muchísima gente la que salió de Colombia en ese momento. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Nicolás, si esto es así, hay una discusión, y ya nos quedan muy pocos segundos, pero una pregunta así muy rápida, para una respuesta muy rápida. ¿Esto implica además un problema de seguridad nacional, las migraciones irregulares? En realidad, esto es un cambio de escenario, y los efectos que tenga o no dependen de las políticas que haya. Lo que nosotros hemos visto en nuestras experiencias alrededor del mundo es, en la medida que la gente tenga de nuevo el derecho a trabajar, de enviar a sus niños a la escuela, de acceder a la educación, a la salud de forma digna. Eso es lo que hace la gente, y por ahí es por donde entra y genera su capacidad económica. En la medida que no existen esas situaciones, igual que existe también para los colombianos, que vienen quizás de una situación socioeconómica mucho menos favorable, pues a veces esas estructuras criminales son las que los cooptan, porque no hay más alternativas. Entonces, la respuesta es la misma, hay que generar alternativas de ingresos legales, de integración socioeconómica, para poder prevenir todo ese tipo de situaciones. Bueno, hemos llegado al final de Punto Crítico, con un tema muy complejo, de difícil solución, pero como nos decía Estefania al principio, muy normal, o por llamar de alguna forma, muy dado en la naturaleza humana, que es la de emigrar permanentemente. Nicolás, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Profesor, muchas gracias. Stephanie, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Punto Crítico. Gracias por la invitación. Los esperamos a ustedes en una próxima emisión de Punto Crítico. Muchas gracias. Since 음식as шт 감�inha Maripus 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 Maripus